De verdad, ¿qué es lo que vas a hacer con este hombre? ¿Qué le vas a decir cuando vengas? ¿Cómo que es que, compadre? La cosa está muy dura. ¿Tú crees que es fácil hacer una compra semanal que va creciendo día a día? Espera, yo estoy harto ya. Estoy harto. Cuatro años aquí y no se aumenta de salario. No se habla de eso. Reunión y reunión, los precios para arriba y los chelitos para abajo. Y este tipo no dice nada. No dice ni pillo. Acuérdate que la última vez que le hablamos de aumento, canceló una gente. ¿Y ustedes saben quién es? No se le puede hablar de aumento a ese señor. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí aquí va a haber golpe. Porque a mí es que hablamos de cuarto, de mi aumento. Yo quiero mi cuarto. Ah, pero es que tú eres indio. Te dije ya, ¿eh? Oye, lo que te voy a decir. Aquí no vamos a entrar galletas tú. Pues a ti tú me voy a llevar. Buen día. Buen día, David. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buen día. Buen. Bien jodido. ¿Cómo? Pero la verdad, aquí nadie tiene cuarto. Bueno, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Van a tener que hacer algo. Porque ya nosotros no están saliendo canas con esto. Ah, sí. Mira cuántas canas tienes. Aquí nos van a matar todos. Oh, wow. Mátense. ¿A matar a otro? A eso le voy a matar. Por tus culos me mataron a Don Octavio. Tú sabes que... ¿Qué sabías que? Tú sabes que... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. Siempre lo mismo. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Este, yo tengo que decirle a ustedes una información de suma importancia. Así que necesito la opinión de cada uno de ustedes. ¿Usted quiere mi opinión? Sí. Usted tiene cuatro años de la clase mujer. Nosotros estamos aquí jalando baile. Y usted es el lindón. Hablando equipeta. Y yo ando a dos pies. ¿Y de qué usted quiere hablar? De proyectos y de vainas, de reunión y de empresas. Aquí no estamos para eso. Aquí no hay dinero, no hay dinero. Usted no aumenta. ¿Qué perro? ¡Pero Javier Bótelo! Le meto una demanda. Emma, y voy a subir la foto de ustedes dos besándose y toqueteándose en la copiadora. Tú no eres la del tatuaje, mi espalda. ¿Cómo tú sabes que ella tiene un tatuaje en la mariposa? Jefe, pero no es de mariposa. Ella es de hada. Mariposa es la nueva secretaria dentro. Perdona, maña. Me la confundí. Claro, después de tantas veces que nos reunimos a pasar el presupuesto. Hay que ser muy idiota para no darse cuenta. Me voy, renuncio. Espera. No, no, no. La saco. ¡Suscríbete al canal!